¡Hola jefe! ¡Eso! Buenas noches ¡Eso! Bueno, es miércoles mitad de semana, muchos temas para debatir, para discutir, como siempre, Intratables, todas las voces, todas, democracia televisiva en esta casa. La verdad que... ¿Qué me tocas? ¿Qué tuvo? Sí, la verdad. ¿Qué me tocas? Ahora decime qué buena que estoy. Qué buena que está. Claro, era por eso. ¿Algo más? No, está bien. Sí, estamos llegando a fin de año, algunos ánimos se van poniendo cada vez más alterados. Hay gente que se enoja, seguramente gente enojada de este programa va a salir como todas las noches, pero como les digo siempre, no existen las verdades absolutas, la única verdad es la que vos, qué sé yo, proceses, tengas, pero es la tuya, respetamos acá todas las individualidades. Antes de eso, ¿saben cuál es el secreto para renovarte cada día? Dormir en un colchón Canon, porque Canon te brinda confort, calidad en todos sus modelos. Canon, mi colchón Canon, el colchón de los argentinos. Mirá. Yo solo duermo con Canon, con ningún otro duermo yo, yo me reluevo con Canon, Canon es mi colchón, con Canon, con Canon duermo yo. Último momento, vos te quiero decir algo, compra Azurín con Sierra Fácil que son mucho más higiénicas. Vos sabes, si el problema es el olor, cerrá la bolsa Azurín con Sierra Fácil y listo. Es una chica por internet. Ah. Me voy a vivir a Taiwán. Cuando te instales, te voy a pedir una de esas cositas touch para que me mandes. Si el problema es el olor, la solución más fácil es cerrar la bolsa. La tenemos con nosotros a María Eugenia Vidal. ¿Cómo anda, Vidal? ¿Todo bien? Gracias, Santiago. Muy bien. Bueno, la vicejefa de gobierno está con nosotros para hablar absolutamente de todo. Le vamos a preguntar acerca de muchísimas cuestiones. Siempre que viene es una mujer que le hace frente a la situación, le pone el pecho. Estoy para contestar todo, todo lo que tengo que preguntar. Eso me gusta. Antes de comenzar a preguntar, les quiero contar algo. Franco Pasotti tiene un diseño italiano espectacular en nuestro país y en los pies de los argentinos. Franco Pasotti, marca tu estilo. Franco Pasotti Calzados. Franco Pasotti Calzados. Franco Pasotti Calzados. Otra novedad tengo de Musimundo. Llévate cocinas, smartphone, microondas, consolas de juego y mucho más. Compramos de todos los bancos en Musimundo. Llegó a Musimundo la preventa del PES 2015. Acercate a nuestras sucursales o ingresá a musimundo.com y hasta el 7 de noviembre, por tu compra anticipada, te llevas de regalo un espectacular gym bag exclusivo de Musimundo. Parte de tu mundo. Bueno, en minutos le tenemos a Jairo, también el gran Jairo. Querido, queridísimo artista, súper popular, que va a hablar de todos con nosotros también. La verdad que estamos todos ya preparadísimos. Hay una sorpresa para Brancatelli hoy en el día de su cumpleaños. Bien. Se agradece. Feliz cumple. Gracias. Van a ver a una personalidad mundial enviarle un mensaje a Brancatelli. Qué nivel, ¿eh? Hot. Un mensaje hot. Esta es la noticia del momento para la celulitis y grasas. Triter Pen. Triter Pen te ayuda a disminuir rápidamente la celulitis y también las grasas. Ahora podés modelar realmente tu cuerpo con Triter Pen. Llama ahora al 011-5353-5398-99 y obtenés tu regalo o conseguílo en farmacias y perfumerías del país. Comprate un Triter Pen. Vos te lo merecés. Para la celulitis y grasas, Triter Pen. Eficaz tratamiento modelador. Su efecto termogénico promueve la disolución de grasas y toxinas. Adquirí tu tratamiento y obtené tu regalo. Llama ahora. Está con nosotros María Eugenia Vidal. Antes de preguntarle, que la primera pregunta va a ser acerca del tema Marcelo Tinelli, si el pero se colgó de los tatuajes de Marcelo Tinelli, les quiero contar algo. Descubrí el totalmente renovado Nissan Sentra en nissan.com.ar y conocí la nueva versión de un clásico de Nissan, con un diseño deportivo, eficiente, espectacular. Mirá qué motor. Nuevo Nissan Sentra. La experiencia nos mejora. Nissan. Innovation. Bueno, María Eugenia, ¿qué pasó con Tinelli? Y fueron muy criticados. A mí me parece que la cultura no es algo que alguien puede definir por los demás, ¿no? Y cada uno define lo que comprende la cultura. Y me parece que algunos hacen una definición un poco elitista. Nosotros, desde nuestra definición de cultura, desde nuestra gestión cultural, hemos mostrado una mirada muy amplia. Para nosotros cultura es el festival de folclore de Mataderos, es Ricky Martin en el Parque de la Ciudad el fin de semana anterior, es Mora Godoy en el Festival de Tango, es Paloma Herrera en el Colón, y es Violeta en el Monumento a los Españoles, y es Tinelli. Y todo eso para nosotros es cultura. Digo, yo escuché algunas críticas, también escuché mucha gente que estaba a favor. Creo que hay muchísima gente que no solo lo mira a Tinelli todas las noches, ese programa, sino que ha seguido otras de sus producciones, que para mí son muy destacables, como ha sido Tumberos, como ha sido Sol de Noche. ¿Pero premian eso o hay aprovechamiento político acá? Se premia todo. Se premian 25 años ininterrumpidos en la televisión, se premia alguien que apostó a dar trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, porque toda esa productora que en algún momento montó los programas que generó, le dieron trabajo a muchísima gente. Para nosotros todo eso es cultura, y de hecho todas las personalidades que han recibido esa distinción son muy diversas entre sí. No hay un patrón común. Esto es una cuestión política. Dice, Macri premia a Tinelli, Angelici, que es Macri, y Tinelli son aliados en el fútbol. El Banco Ciudad es sponsor de San Lorenzo. Tinelli es cara del grupo Clarín, y Clarín con Macri se lleva bastante bien, no le pega mucho a Macri. Hay una cuestión política de conducción. A mí me parece que se tiende a politizar todo. Así como yo creo que el día que Tinelli inauguró su cine en Bolívar, o cuando inauguró su polideportivo, y lo hizo con la presidenta y con el presidente, no era, digamos, una utilización política, o cuando fue a saludar a la presidenta que había muerto Kirchner. Digamos, no había una utilización política, no creo tampoco en esto. Digo, Tinelli es Tinelli y va a votar a quien él quiera, y va a definir su voto, y no ha dicho ni que va a votar a Mauricio Macri, ni que es macrista. Pero anda Marcos, yo creo que no sé si es bueno o malo. Incluso el día de la entrega de la distinción que yo estuve, había diputados de distintas fuerzas, no solamente había gente del PRO. Digo, se veía la entrega del premio porque estaba el vicepresidente primero, que es lo que enfocan las cámaras, pero sentados en la primera... Bueno, Tinelli. Sentados en la... Bueno, digo, entonces no era solamente el PRO. Y el voto para que se entregara ese premio no solo fue del PRO, sino también de diputados de otras fuerzas. Entonces, a mí lo que parece es, por un lado está la discusión política, donde yo creo que Tinelli es una figura que trasciende, y el candidato que crea que porque se saca una foto con Tinelli, Tinelli lo va a apoyar políticamente, se equivocan. Y la segunda cuestión es, Tinelli tiene y representa dentro de la cultura un lugar que a algunos les puede gustar y que a otros no les puede gustar. Que para mí es parte. Sí, Eugenia, pero no podemos negar que ayuda, porque vos hablás de 25 años de trayectoria, 25 puntos de rating, ya no hay grandes actos, todo pasa por el programa de él, y aprovechan un momento que él está mal con el gobierno, porque él utilizó su programa a modo de tribuna para pegar muy duro con lo de Pachano, con lo de Freire, con la inseguridad. Entonces me parece que ustedes que tienen un equipo y a Durán Barba atrás, de asesores, no serán ingenuos para decir, che, es un momento para uno de los comunicadores más importante de la Argentina, ponerlo acá. A mí me parece que a veces es todo menos sofisticado de lo que parece. De hecho, la nominación, el proceso de ley para llegar a este premio, no es un proceso que se pueda definir en una semana, en dos o en un mes. Digo, vos tenés que presentar el proyecto, pasa por comisión, va a recinto. Coincidió después que Tinell hizo unas declaraciones en contra del gobierno, pero no es que está todo armado. Casualidad. Justo, fue casualidad. Otro de los temas más importantes, es obviamente un tema, el más importante y el más trascendente, fue el tema de inundaciones. ¿Crees que Macri ganó con todo esto? Porque no se le inundó la ciudad a él. En otro momento, en otras ocasiones, le hemos pasado muy mal, los que vivimos en esta ciudad. Después de la interna, entre Scioli y Massa, que se tiraron con munición pesada, ¿ustedes ganaron? Nadie ganó, Santiago. Nadie puede. Yo vi el programa del lunes. Políticamente hablando, obviamente. Te digo, yo vi el programa del lunes y yo conozco, ahora estoy recorriendo mucho la provincia, nadie puede ganar después lo que pasó. Pero le sacaron rédito político. Nosotros, lo que pasó, lo que pasó en la ciudad, que logramos que la ciudad aguantara y resistiera bien este temporal, es el resultado de haber hecho muchas obras, es el resultado también de haber pasado inundaciones muy feas. Yo estuve en este programa el 2 de abril, me acuerdo, y la verdad que ese día, no me lo voy a olvidar en mi vida, porque fue un día durísimo para mí. Entonces, no hay, yo no creo que haya rédito. Para mí, mi rédito personal, si querés, es que el vecino y el comerciante que sacaba agua de su casa en Saavedra, en Belgrano, en Núñez, este temporal, no tuvo que hacerlo y no perdió nada. Ojo, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿a qué le adjudicas lo que sucedió? ¿Y cómo te cayó además el video que se difundió acá el día que... Yo creo, María, yo creo, la verdad, creo que... Acá creo que hay dos cuestiones. Una, que es verdad y que es cierta, que hay un problema climático, que es real, y que cada vez las precipitaciones superan lo previsto. ¿No? Y esto nos ha pasado en la ciudad, pasa en la provincia de Buenos Aires. Lo que también es cierto es que esto no se va a ir. Este fenómeno de cambio climático llegó para quedarse. Entonces, sabiendo los que gobernamos que llegó para quedarse, tenemos que trabajar para acelerar las obras lo más rápidamente para llevarle tranquilidad a la gente. Nosotros no terminamos las obras de la ciudad. Tenemos que seguir trabajando. Digamos, no es que ya está todo listo y como este temporal resistió bien, no tenemos que hacer... ¿Qué se pasa a la gente? ¿Sabes lo que le pasa a la gente? En un momento tan particular y tanta desgracia, no se bancan que le vendan el discurso político. Quieren soluciones. Por supuesto. No se bancan que vayan con un chaleco, con un gobón, a hacer política. Quieren soluciones. Y las soluciones tienen que ser antes. Porque es cierto lo que vos decís. Esta fue una inundación, va a seguir otra, va a volver otra también. Es cierto que hubo un temporal, llovió en tres días lo que llovó en dos meses. Pero acá necesitamos soluciones que dependen de este gobierno, del que pasó, del que va a venir, de todo. Prevención. Prevención. La única solución son las obras. No hay otra. Si no haces las obras, después el subsidio, el crédito, el colchón, todo eso a la gente que perdió todo y además cosas que no tienen precio. Hoy veía que el gobierno nacional y los celebro sale a dar subsidio. Pero una foto que perdiste, un recuerdo familiar, eso quién te lo dejó. La gente de Villa Mitre estaba muy enojada. Estaba muy enojada con los gobiernos de la ciudad con María Eugenia y decía que faltaban obras hace el otro día que estuvieron acá. Se hicieron dos obras. Por un lado, el DOT, después de toda la polémica, hizo un reservorio en ese lugar, pero además nosotros hicimos dos reservorios más en Parque Sarmiento con capacidad para 180 millones de litros de agua que permitió que no sucediera en el barrio Mitre lo mismo que pasó en el 2 de abril pasado y además estamos haciendo un tercero que lo vamos a terminar en diciembre de este año que también va a mejorar todavía más la situación. Pensemos que Barrio Mitre igual está en una olla, está como si fuera en una olla, está en una zona muy crítica, pero vamos a seguir haciendo obras y vamos a seguir trabajando. La solución definitiva es la obra del Medrano que la tenemos que hacer en conjunto con la provincia. ¿Qué pasa con eso? Pero mientras tanto los reservorios van a ayudar a mitigar la situación. Sí, a ver Silvia. María Eugenia, vos sabés que me parece que falta una partecita en lo que vos dijiste de las obras. Hay una parte que tiene que ver con la ciudadanía y la educación y tenemos que empezar, tenemos una responsabilidad los ciudadanos que tiene que ver con la basura y lo que hacemos con la basura porque lo seguimos viendo permanentemente. Pero te quería hacer una pregunta, si querés decirme algo de esto, mi pregunta en realidad iba para otro lado, pero en ese momento que vos hablabas yo dije, no, hay un tema pendiente y es el de la ciudadanía y la ciudadanía sigue dejando la basura tirada en la calle a pesar de los contenedores, de las campanas, de todo. Te digo, la verdad Silvia, nosotros estamos trabajando mucho, hemos mejorado bastante, también tengo que decir que la gente ha mejorado mucho, hemos implementado un sistema de alerta donde apenas tenemos el alerta meteorológico del servicio meteorológico, tenemos un sistema de llamadas donde todas las zonas que son más críticas de la ciudad, los vecinos reciben un llamado en la casa alertando de todas las medidas que hay que tomar, alertándole de todo lo que no tienen que hacer y eso ha ayudado mucho a que haya menos basura en el momento del temporal y la otra cuestión que también es importante que se habla poco con este tema de las lluvias es todo esto que nos pasa y este fenómeno climático es por no haber cuidado nuestro medio ambiente durante mucho tiempo. Exactamente. Entonces, además de las obras para prevenir que esto no sea grave, tenemos que separar la basura para cuidar el medio ambiente, tenemos que disminuir la contaminación promoviendo el transporte público, la bicicenda, el metrobús en esa línea, tenemos que consumir menos energía y por eso estamos cambiando toda la luminaria LED, o sea, todas las medidas de agenda verde, recuperar espacios verdes, todo eso tiene que ver también con evitar y mitigar eso. La provincia de Buenos Aires, vos querés ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires, competí, bueno, con Isaurral, de Solá, todos los que están. ¿Qué obras concretamente, vos dijiste obras, Luján se inundó 24 veces desde el 87, ¿qué obras tenés que hacer en Luján para que no se repita lo que pasó? 500 evacuados, la obra de la cuenca del río Luján no se hizo, digamos, se habló de desmalezamiento, de limpieza, pero no se hizo, digo, la obra del rey, digamos, está inconclusa, la obra del gato está subejecutada, digo, hay muchas obras hidráulicas en la provincia que están pendientes, la de la plata, que están pendientes, digo, pero de vuelta, porque me preguntaban sobre la foto del gobernador del otro día, yo creo que justamente todavía hay gente a esta hora que estamos acá que no volvió a su casa y hay gente que perdió todo y yo, que lo viví ese 2 de abril y viví el dolor de mucha gente, de eso no te olvidás nunca en la vida, entonces a mí me parece, y vi el programa del lunes, a mí me parece que estar tirándose la pelota y acusando y responsabilizando no es el momento, no es el momento, no es el momento de acusar a otros sino de trabajar juntos y ver, ya nosotros nos ponemos a disposición ya del gobierno de la provincia con todos nuestros equipos hidráulicos que hicieron estas obras para ayudar, para ayudar en todo lo que haga falta. Ahora, y con respecto a otro tema que nos preocupa a todos, ¿no? El tema de la inseguridad, ¿qué van a hacer ustedes con un tema que va a ser fundamental y qué es fundamental en esta campaña? Yo te digo, para mí lo más importante es de lo que menos se habla, para mí el mejor camino para mejorar la inseguridad es la educación. Pero eso es a largo plazo, mediano a largo plazo. Pero como es a largo plazo nadie lo hace. Sí, pero la gente necesita soluciones ya. Sí, pero si no empezás hoy nunca llega a largo plazo y poniendo más policía y mejorando la justicia y con el servicio penitenciario abriendo más cárceles solamente, no lo vas a arreglar en el largo plazo. Eso sigue siendo parche. Todo eso hay que hacerlo, pero sigue siendo parche. O sea, ¿con educación cómo? ¿Cuáles serían las medidas en materia educativa que habría que empezar a hacer ya ahora y que al entender del PRO no se están realizando? Yo creo que hay dos cuestiones. Uno es lo básico, ¿no? Lo básico que es por donde empezar que lamentablemente todavía no lo cumplimos en todo el país que son los 180 días de clase que es tener un conflicto salarial cada año que no cueste siempre y que el costo no lo paguen los chicos que es la computadora no solo en secundario que el gobierno nacional ha avanzado pero no del todo sino también en primario como hicimos nosotros en la ciudad con conexión a internet porque hoy el que no maneja computadora no está alfabetizado como hace años atrás Eugenia, con todo respeto tenemos que solucionar vos querés ser candidata a gobernador yo sé que es muy difícil porque la gente cree que la presidenta que el gobernador ponen a los chorros a la cárcel pero en el conurbano hoy se vive con mucha dificultad yo comprendo con vos vamos a lo largo por ahí nuestros nietos nuestros bisnietos pero ¿cuál es la fórmula? porque ustedes van a ir todos a campaña y ojalá puedan sentarse y debatir con responsabilidad como hasta en Brasil ¿no? que se sientan y tienen 84 mil debates y la presidenta se va descompensada de los nervios que pasó ¿cómo vamos a arreglar un problema que es entrar y salir de casa sin que venga un chorro? porque con la educación y con este sistema tan permisivo que tenemos vamos a seguir teniendo chorros mejor educados pero la justicia es un desastre no bueno ahí va la segunda parte digamos eso es como lo básico la infraestructura escolar la segunda es discutir si los chicos cuando están adentro de la escuela están aprendiendo o no porque nos hemos focalizado en que los chicos estén adentro de la escuela y nos hemos olvidado que lo más importante que tienen que hacer adentro de la escuela es aprender ¿no? entonces hoy un chico con un título secundario no consigue trabajo y a duras penas si puede sostener la universidad aunque vaya a la universidad pública porque no tiene los conocimientos que necesita María Eugenia ¿cómo hicieron en la ciudad para cambiar justamente? acá lo que teníamos eran muchos chicos en la escuela privada pocos chicos en la escuela pública el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pudo cambiar perdón pero la ciudad pero la ciudad es el único lugar del país que en los últimos dos años la matrícula pública crece más que la privada y yo creo que tiene que ver con estas primeras medidas básicas que yo te comenté y ahora estamos trabajando mucho sobre la segunda parte que es esto de ¿qué aprenden los chicos en la escuela? y si aprenden o no lo que tienen que aprender para defenderse en la vida y sí igual antes de continuar sí más allá del tema de la educación que es fundamental y coincido con vos acá hay que tomar decisiones de fondo porque acá todos los días nos encontramos estoy hablando de la ciudad y hablar también del conurbano en otras partes del país asesinatos entraderas motochorros hoy le dictaron falta de mérito a Gastón Aguirre no lo liberaron porque tenía la causa anterior la famosa causa cuando lo intentaron asaltar al turista cuando él lo intentó asaltar pero si no hubiera tenido eso hoy Gastón Aguirre estaría libre otra vez ¿pero vos crees que se vive bien aquí en la capital? yo creo que todavía falta mucho por mejorar Santiago pero creo que en los barrios donde está la policía metropolitana se ha mejorado mucho ¿qué falta? obviamente que falta todavía no nos sentimos seguros en ningún lugar de la Argentina yo no creo que haya lugar donde la gente se sienta totalmente segura pero en los barrios donde está la metropolitana hemos mejorado y hemos mejorado la coordinación con la federal pensando que te pueden pegar un tiro corriendo ¿sabes que el otro día iba caminando y me di cuenta por primera vez que es permanente el pensamiento de que algo me puede pasar es diario es diario iba caminando por la calle el domingo y viste cuando sentís que alguien puede venir atrás y miraba todo el tiempo para atrás y es tremendo vivir de esa manera sí, Franca ¿qué medida han tomado en estos tiempos en cuanto a zonas que públicamente son conocidas como zonas liberadas? a mí me robaron hace muy poco en Palermo una zona en el auto digamos hay zonas que son liberadas sí, pero siguen siendo y esto fue hace un mes ya me refiero no hay cámaras no hay policía no hay absolutamente nada y es una zona muy séptica siguen siendo liberadas María Eugenia y parece que pasan los meses y hay robos y robos y cientos de robos yo separaría en el caso de Palermo nosotros no tenemos presencia de la metropolitana y está la federal en el caso de la 9 de julio y el obelisco sí hay presencia de la metropolitana y yo te puedo traer las estadísticas de la cantidad de gente que la metropolitana ha detenido en la 9 de julio por arrebato y que muchas veces llaman por teléfono en el momento y el fiscal ni siquiera llega a la comisaría tarda más el policía en hacer el expediente y en escribir lo que pasó que es lo que tiene que hacer que el fiscal en liberarlo entonces también si vos arrebatás en la 9 de julio y en el momento te sueltan ¿qué seguís haciendo? porque tiene que hacer algo con eso pero eso tienen que decirlo todos los días porque eso no puede decirlo pero lo hemos dicho y lo ha dicho Bernie también que es alguien con quien yo no comparto muchas cosas pero es la verdad ¿qué pensás de la reforma del código procesal penal que supuestamente es para modificar esto que está planteando yo creo que tiene muchas cosas con las que yo estoy de acuerdo pero también creo que como muchas veces pasa con el kirchnerismo lo quiere meter por la ventana rápido votarlo en un mes y encima esconde la posibilidad de nombrar a muchos fiscales de alguna manera discrecionalmente y darle a Gil Carbó la posibilidad de cambiar a los actuales que en definitiva es lo que quiso hacer con Campagnoli si nos dan la oportunidad de discutir eso que creemos que es lo que hay que discutir creemos que hay muchas otras cosas que vale la pena aprobar pero que nos den el espacio de discusión si como siempre lo van a traer al libro cerrado y van a imponer la mayoría automática la verdad que no me parece el camino noto que estás digamos concluyendo que el kirchnerismo especula antes de la sanción de una ley y me pregunto ¿no es especulación la de Macri cuando juega con la fecha de las elecciones del jefe de gobierno que se van a ser juntas o separadas y eso ¿no es especular con el cumplimiento de una ley que ya fue votada ver si cambia o no cambia esa ley? yo no digo que el kirchnerismo especula yo lo que digo es que un código procesal penal que se va a aplicar por las próximas décadas merecería un poco más de discusión la fecha de las elecciones también es muy importante y especular con la fecha la verdad que no compara para mí la fecha de una elección de una provincia pero aplicar la ley con el código procesal no compara y la verdad que es una facultad del jefe de gobierno a la fecha de la elección y se ha cambiado desde la sanción de la constitución de la semana adelante por distintos jefes de gobierno y distintas legislaturas varias veces y no me parece para la vida de la gente honestamente no me parece que tenga mucho impacto el código procesal penal te puede definir discrecionalidad en el nombramiento de los fiscales el tiempo de funcionamiento de un juicio y de hecho que también es importante aclararlo que ahora que estoy estudiando bastante la provincia también lo sé en el 98 se reformó el código procesal penal de la provincia en un sentido bastante similar al que se propone ahora no funcionó y por qué no funcionó porque no sirve solo con cambiar la ley vos al poder judicial le tenés que dar tecnología personal capacitación si no haces todo eso después no funciona pongas de acuerdo María Eugenia imagínate la impotencia de la gente que la han robado que la han matado un familiar que uno siente que nunca se ponen de acuerdo Santiago la impotencia de la gente te aseguro que es la de muchos de los que hacemos política porque yo tengo hijos tengo padres que viven en la provincia muchas noches tengo un padre grande que trabaja y vuelvo y pienso entró no entró abrió el portón no abrió el portón vivo como vive la mayoría de la gente tuve un tiroteo en una puerta de mi casa la semana pasada o sea no vivo en una burbuja sé lo que pasa y tengo miedo como los demás te pareció raro ese tiroteo fue en un contexto donde lo charlamos con Santiago fue lo de Longobardi fue lo del fiscal Stornelli que quiero decir con esto personalidades importantes importantes son todos importantes digo gente de la política gente del ambiente periodístico y después te tocó a vos a vos estuvieron tus custodios y te salvaron hubo tiros y todo igual les toca a cualquiera les toca a cualquiera pero como fue en dos o tres semanas en la que aparecieron esta sucesión de hechos te pareció raro lo que pasó o fue un hecho de inseguridad más la verdad el lugar donde yo vivo es un lugar donde han sucedido muchos de estos asaltos y entraderas yo vivo en Morón en Castelar y ha sucedido y muchos vecinos muchas veces me tocan el timbre para contarme de hecho ha habido marchas de vecinos pidiendo mayor seguridad con lo cual no me sorprende que haya habido un hecho de inseguridad en la cuadra de mi casa no lo atribuyo ni el fiscal que interviene en la causa ni la policía metropolitana ni la bonaerense tienen motivos para sospechar que fuera algo intencional o político todo indica que fue un robo al voleo que los que intentaron asaltar al custodio que estaba en la puerta de mi casa que estaba de civil no se dieron cuenta que era policía y que inmediatamente cuando lo identificaron como policía por eso empezaron a tirarle y así se generó el tiroteo ahora te quiero preguntar con respecto a Carrió hace mucho que están como noviando el PRO con Carrió y finalmente ahora Carrió sería la encargada de la unión final ¿cómo estás vos con todo esto? yo te digo como lo veo yo siento que UNEN está dando un debate que al interior del PRO nos está dando o sea nosotros no tenemos una discusión interna sobre si UNEN si UNEN no tenemos un día bueno pero un día nos sale Miquetti y nos tenemos que unir con UNEN y otro día salgo yo y digo no no tenemos que nosotros no tenemos que aparte el espacio no es un freio ellos tienen cinco candidatos María Eugenia pero bueno pero me parece que este es el punto es un punto central primero ellos tienen que definir que quieren hacer y después en todo caso nosotros daremos el debate nosotros estamos construyendo muy tranquilos nuestro camino en el medio de todo esto estamos apostando estamos creciendo estamos sumando candidatos en todo el país nuestro camino es un camino distinto ¿para qué coinciden con Carrió y en qué no coinciden con Carrió? definitivamente yo coincido mucho con su honestidad con su coraje digo tengo mucho en común y me parece una dirigente muy valiosa digo ahora y hemos votado en algunas situaciones del congreso hemos votado similar y hemos trabajado en conjunto a mí me parece muy machista cuando alguien se refiere a una mujer que hace política a tratarla de loca no una cosa es responderle una cosa es responderle una acusación dura me parece que una descalificación no se contesta con otra descalificación yo no vine a la política para hacer eso y si la doctora Carrió dijo algo que no corresponde entonces hay que marcárselo pero no decirle loca yo no creo que sea loca te conoce a vos porque un día yo estaba en la mesa de Meta Gran y dijo que no conocía a TV por ejemplo y bueno puede que yo lo ¿quién es TV dijo? yo lo conozco vos lo conocés yo lo conozco soy de boca ¿cómo no me voy a conocer? yo quería preguntar algo que muchas veces se queja la gente sobre todo cuando manejamos en la ciudad ¿qué pasa que no se respetan el tema de descarga carga y descarga? muchas veces gracias Lili porque los que me van realmente hay horario se supone que hay un horario además con la bicicenda ahora cuando te ponen a descargar no queda lugar ¿qué van a hacer con eso? eso es algo concreto y de ahora el tema de las rampas también cuando bueno lo que pasó ah las rampas volviendo al tema a mi me parece que ahí tenemos que sí volver al tema que planteaba Silvia porque yo hoy justo hablaba con el con el subsecretario de transporte Guillermo Dietrich que para mí hace un muy buen trabajo en la ciudad y él me decía el año pasado labramos desde la ciudad tres millones de multas tres millones de multas de infracciones no podemos ser un gran hermano con un agente de tránsito en cada esquina cámaras por todas partes y gente sacando fotos en algún momento tenemos que asumir que nuestra ciudad nuestra calle la rampa el garaje del otro es parte de nuestra casa y la tenemos que cuidar igual pero hay una realidad hay una maduración que tenemos que hacer pero ¿cómo le hace un camionero? María Eugenia hay una realidad la cantidad de edificios que se están haciendo yo entiendo el tema del trabajo de dar trabajo pero algo sí o sea no tenemos donde dejar los autos o sea o no compramos más algo tenemos que hacer porque de verdad por ejemplo Belgrano Belgrano no tenés estacionamiento o mejorar el transporte de verdad todos los lugares donde había estacionamiento se están levantando edificios de uno y dos ambientes sin garage la normativa establece un mínimo de cocheras por edificio pero más allá de eso pero hoy la apuesta nuestra apuesta es mejorar el transporte público no es la nuestra porque se nos ocurre a nosotros en la ciudad de Buenos Aires el mundo tiende a eliminar el uso del automóvil el 60% de la gente que se mueve en la ciudad lo hacen colectivo igual ustedes andan en auto 6 de cada 10 todos todos andan en auto Macri debería ir a laburar en el bici alguna vez la usa yo también pero alguna vez Macri la usa como que no y ha estado y lo han tengo una mosquita acá es la mosquita de Mirta que quedó ahora que viene el tiempo lindo me consta que la usa para algunos días y yo también ahora la verdad es que la apuesta es esa no porque va a sumarse más gente porque ya hoy la mayoría de la gente usa el transporte público y lo importante es el éxito del 60% sobre el 12 que todavía usamos el auto y si tenemos que ir más lento que el colectivo está bien este loco del hacha que le rompió todo el auto el otro día porque lo dejó mal estacionado el tema de las grúas que me parece que es el tema de fondo ahí yo estaba viendo que hay dos empresas y lo quiero preguntar STO y SEC que monopolizan el tema de las grúas desde el año desde Grosso desde 1991 ¿es cierto que pagan por mes 30.000 pesos de canon y facturan 48 millones de pesos y que tienen el contrato vencido? ¿por mes? no sí ¿48 millones de pesos por mes? sí y que pagan te lo pregunto ¿30.000 pesos de canon a la ciudad? ¿es así? lo de los montos me suena muy raro lo de los montos no lo sé pero sí hay algo que estoy segura sí es el problema de la concesión esto lleva ya 20 años de problemas cuando llegamos ya el contrato estaba vencido iniciamos una licitación tanto los legisladores de la oposición como los trabajadores de camioneros que son los que trabajan en el gremio de las grúas etcétera organizaciones vinculadas a este tema pidieron que pasara el pliego y la licitación por la legislatura el pliego esa discusión sobre el pliego y la sanción de la ley llevó dos años ya se licitó ¿dos años? ya se está licitando y el año y sí pero son los tiempos de la legislatura y el año que viene se va a poner en funcionamiento el nuevo sistema y en el nuevo sistema están gobernando con todo respeto desde el 2007 y nosotros vamos a resolver el problema de un problema de 20 años en el nuevo sistema todo lo que se recauda va al gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad le paga le paga le paga al concesionario el servicio que presta ¿y el usuario cuánto va a pagar María Eugenia? ¿los mismos 400 pesos de acarreo? ¿el servicio de acarreo? ¿lo que cuesta el servicio de acarreo? ¿el servicio de acarreo? ¿el servicio de acarreo? más la multa más la multa más la inflación más la multa el loco del hacha llamó porque uno lo trata así el loco de... si viene una persona y te pone 20 horas un auto a la puerta también llega un momento si yo quiero la misma pena para que le van a dar a este hombre claro para que le dejo 20 horas dice el dueño de esa casa que llamó dos veces al servicio de grúa para que venga una grúa y lo retire porque ¿qué vas a hacer? y que jamás nadie le respondió y dijo el fiscal Ocampo que hablé con él que es muy recurrente esto que en la ciudad hay gente que estaciona en la calle los trapitos de ese hombre estaciona acá que no vive nadie la gente pone un auto y después se lo tiran al medio de la calle supermercado disco todos los días todos los días a una persona mayor o un discapacitado que anda en una silla de ruedas y cruzaron un auto de terror la verdad que nos hace ver cómo se hacía ¿no? pero además yo digamos si yo tengo como mamá que llevar mi hijo al colegio o que ir a buscarlo al colegio o a un cumpleaños o a lo que sea o tengo alguna urgencia y tengo un auto en la puerta de mi garage y no puedo sacar el auto la verdad que volviendo a esto no se puede tener ni no hay ciudad que tenga y que soporte un agente de tránsito por una esquina si te digo que labramos 3 millones de infracciones en un año y esto no es un afán recaudatorio digamos esto tiene que ver y las penas es una realidad y las multas cada vez son más altas pero para desincentivar el impacto de la recaudación por multas en el total del presupuesto es irrisorio lo que queremos es que la gente no quiera pagar multas tan altas y se cuide más ahora María Eugenia y el impacto del ABL y la patente que aumentó tanto 40 y 50% en la ciudad de Buenos Aires el promedio el promedio de patente termina esos son los montos máximos el techo de ABL es 30% no 40-50 y el promedio de patente termina siendo 30% porque está influenciado por el aumento de patentes de la ley nacional del año pasado y le pusimos un tope en las dos leyes que se votaron se puso tope y no se aumentaron ni se crearon nuevos impuestos y ABL y ABL también tiene un tope de 30% que es más que la inflación que yo creo que va a haber el año que viene menos perdón que la inflación que va a haber el año que viene ¿cuál es la autocrítica que hacen ustedes? porque mucha gente dice es el único que han hecho los de prueba el canterito el metrobús las estatuas hacen obras y las vuelven a hacer la usina del arte a ver la verdad que la usina del arte para mí es un orgullo no, es impresionante la usina del arte como emblema cultural en el barrio de La Boca en el sur de la ciudad como un lugar donde todos los fines de semana la gente gratis o pagando 20 pesos puede haber tango puede haber orquesta de cámara Tinelli y Susana pues Susana pero te quiero decir esto ¿cuáles son las cosas que han conseguido y qué le falta? ¿cuál es la crítica? nos falta terminar el plan hidráulico nos falta terminar la obra del Vega para estar seguros de que la ciudad no se va a inundar y las obras pendientes nos falta extender más la red de metrobuses que fue un éxito y que realmente funciona ¿la de cabina la van a terminar? se termina en abril del año que viene ¿no estaba parada? no, no estaba parada ¿y por qué levantaron la de Pompeya? María, el otro día fui a San Lorenzo y hay mucha gente que dice hicieron una obra para levantarla ¿qué pasó ahí? no, lo que pasa es que estamos haciendo un nuevo centro de transbordo en Pompeya a veces pasa esto uno hace un proyecto que nos pasó con el bulevar de Cabildo uno hace un proyecto en el momento piensa en ese proyecto y después desarrollamos la red de metrobuses y vimos que integraba bien el metrobús de Cabildo y bueno y tuvimos que desarmar el bulevar sí, son errores de gestión claramente pero tienen que ver con el afán de ir mejorando y haciendo más cosas gracias Vicejefa por estar ¿cómo le pasó? muy bien díganle a Michetti que venga le voy a decir que venga claro no, nos anima nos anima va a ser jefa va a venir va a ser jefa pronto bueno, ya está Jairo con nosotros para debatir toda la actualidad muchas gracias por venir no, gracias a ustedes vamos a debatir un tema que tiene que ver con este niño con Casey la verdad que un chico que expresó sus ideales un chico un joven de 11 años y la verdad que se ha transformado en un paradigma en un ícono hay gente que habló muy bien de él y lo entiende con su discurso un niño de 11 años y hay gente que lo criticó el tema sigue mira la nata redobla la apuesta a raíz de la polémica armada por el niño K el periodista disparó munición gruesa contra políticos del oficialismo todo el aparato de propaganda del gobierno se me tiró encima me acusaron de discriminar a Casey de agredirlo de no respetarlo ¿quiénes son los padres? es el hijo de Goebbels es el hijo del ministro de propaganda de Hitler ¿de dónde salió este chico? el gobierno montó una especie de gestapo del pensamiento yo no quiero y no voy a permitir que el Estado sea el que me obliga a pensar de una manera o de otra un gobierno que es directo responsable de que por ejemplo la mitad de los chicos no termine el secundario me acusa a mí de no respetar los derechos de los niños estamos todos locos tanta hipocresía da un poco de asco me parece tan degradante la actitud de un adulto de un periodista que tiene el poder de fuego que le da el micrófono la cámara el tuit de Casey Wonder patético es que empiecen a decirme a mí cosas desagradables métanse con alguien de su edad la señora Cintia Oteaviano defensora del público de servicios de comunicación audiovisual envió ayer un oficio citándome para comillas reparar los derechos que hubieran sido vulnerados yo no voy a ir a esa cita y si ella quiere que vaya que me mande la fuerza pública y me lleven ahí en un patrullero la señora Oteaviano no está ni siquiera mínimamente capacitada técnicamente para ejercer su cargo o sea llegó ahí en paracaídas no sabe un carajo de medios es analfabeta en su función no sabe un carajo de medios hay un tal Gabriel Lerner que es súbdito de la hermana Alicia Alicia Kirchner y secretario nacional de niñez adolescencia y familia ayer dio un comunicado y dice todos los periodistas y conductores deberían saber que ese tipo de agravios no corresponde hacerlos a nadie mucho menos a un niño y la frutilla del postre fue ayer Aníbal Ibarra responsable político de la muerte de 194 niños inexplicablemente en libertad me acusa de violar una ley de la ciudad que es la ley 114 son ustedes los que le faltan el respeto a los niños los que les mienten los que le quitan los recursos del estado con sus 4x4 sus casas en los countries sus cuentas en el exterior es un ejemplo de años de propaganda y de lavado de cerebro en la cabeza de la gente me preocupa que le labre el cerebro a un chico de 11 años y lo hagan hablar de política cuando no está entendiendo lo que dice me preocupa que le labre el cerebro a un chico el cerebro el cerebro el cerebro el cerebro el cerebro el cerebro de pasar el informe niños haciendo el facio también están de un lado como del otro más allá de lo que opinas de todo este tema Aníbal Ibarra habló de esto Aníbal Ibarra pero ¿sabes quién más? además de Aníbal Ibarra que hay que tener autoridad moral el secretario de Niñez el señor Gabriel Nerner está bien que esté preocupado por la violación de los derechos de este chico pero tiene 54.000 familias llenas de inundaciones en la provincia de Buenos Aires de los cuales 22.000 son chicos y están en Luján están en Tigre y está preocupado por Casey Bond está bien el tema después Cintia Otaviano la defensora del público la semana pasada la comisión interna de UTBA en Canal 7 denunció persecución política y censura justamente en la televisión pública y está preocupado por este tema de Casey Bond me parece que hay que tener un poquito más de criterio ¿cómo estás Jairo? buenas noches ¿qué tal? buenas noches gracias por venir al programa no, por favor es un placer está muy curioso de ver cómo era el set en vivo porque los veo por la tele y se ve distinto y la verdad que es muy bonito me encanta tenerte vos porque vos eres un tipo del mundo un tipo que ha viajado por todas partes un artista yo siempre digo que el arte hace libre a las personas porque vos podrías vivir acá bien podrías desarrollarte también en Japón en Francia en México donde sea porque tenés tu arte tu don siendo un tipo de mundo y un artista ¿cómo ves la Argentina de hoy? uff qué tema ¿no? recién me llegué a lo del chiquito y me hacía acordar este yo tengo un hijo el tercero de nuestros hijos de Teresa y mío vive en París cuando era chiquito cuando tenía tres años y le preguntabas qué quería ser cuando fuera grande él decía Presidente de la République quería ser Presidente de la República y él asociaba eso a una imagen determinada eso pensábamos nosotros un día subió un ascensor un señor con un atallé con una cartera y él se iba a la escuela y iba con corbate al señor y él asociaba la imagen del presidente a eso y le preguntó ¿usted también quiere ser Presidente de la República? bueno quiero decir que mi hijo tiene ahora treinta y pico años y es concejal en París así que va encaminado para lo que quería hacer claro cree en la es militante político así el Partido Socialista hay algo natural ¿no? sí, sí desde chiquito es lo que quiso hacer pero este niño se ha transformado un poco o ha quedado en el medio de la grieta claro lo que pasó fue muy vemente la manera de decirlo lo decía de una manera no sé si espontánea ahí no sé pero sí con un mensaje muy claro muy preciso ¿y cómo vivís como artista que sos este bombardeo que hay constantemente de un lado del otro ¿en qué lugar quedas vos? hay muchos artistas que la verdad que están a favor de este gobierno lo expresan públicamente expresan sus ideales sus convicciones hay artistas en contra también hay un periodista crítico súper enfrentado al gobierno como Jorge Lanata ¿en qué lugar estás vos? está todo relacionado con todo antes hablaban de la cultura cuando hablaban de Tinelli y demás hablaron también con Vidal y Vidal hablaban de la educación le preguntan educación formación instrucción todo eso es la cultura en realidad damos vuelta sobre lo mismo en realidad yo en este caso yo creo que soy un trabajador de la cultura hago música que es mi especialidad no soy un erudito es decir hago una cosa específica que es la música yo creo que es una de las artes en la que mejor nos expresamos los argentinos porque nos gusta la música nos gusta nos une nos gusta nos motiva es muy importante la música en nuestra vida y en el caso mío desde el punto de vista político bueno yo soy radical desde chico yo me hice radical el día que eligieron a Arturo y Lía presidente yo tenía 14 años y para mí era muy gratificante saber que escuchaba por la radio y a cuatro cuadras donde yo pasaba con un amigo mío estaba el tipo que estaban diciendo que había sido elegido presidente de la república y estaba ahí en Cruz del Eje él me impresionó muchísimo eso ese día me hice radical era una familia de peruanistas mi padre era peruanista mis tías también ¿qué te pasa con el radicalismo de hoy? bueno tengo tengo algunas algunos problemas para ponerme de acuerdo ellos tienen problemas de acuerdo entre ellos yo no soy un militante digamos de ir a todos los actos no para nada quiero decir que siento radicalismo como un partido muy importante y también he tenido la suerte de conocer a Iría he tenido la suerte de conocer a Raúl Alfonsín son muy representativas a él también a Raúl lo acompañabas mucho en la campaña ¿no? no, vine a cantar así al final de la campaña y hoy te convocan a vos o hay que ser militante para cantar en actos o en hechos públicos donde hay muy buen dinero de por medio de política no, yo no voy a eso yo no no, no no suelo cobrar ese tipo de cosas yo he ido a cantar cuando el UNEN cuando presentaron UNEN porque me lo pidió Hermes Wiener por quien tengo mucha estima tengo mucho respeto mucho afecto ¿cobraste? ¿cómo? ¿cobraste? no, 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 no fui a cantar el libro nacional ¿pero crees que no se debe cobrar por actuar en un espacio político? bueno, si contratan a un grupo para que haga su show su espectáculo tiene que pagar como un espectáculo ya deja de ser un meeting político es un espectáculo o un meeting político en el que hay un espectáculo además entonces que Gustavo Cordero habló con respecto a este tema de los artistas y la plata que se les paga los artistas que van a tocar algún acto o los artistas que directamente hacen un show bancado con o los que se dicen militantes también ahora está bien está mal lo vamos a discutir mira Gustavo Cordero contra la cultura K prefiero pasar hambre que tocar para un partido político en 2009 el gobierno decide gastar cifras millonarias para contratar artistas para su propio beneficio propagandístico excusándose en darle cultura a la gente hay que ayudar a los proyectos emergentes al semillero de artistas no es necesario pagarle a las bandas número uno las más queridas para que sigan perpetuándose en el poder eso no es cultura antes los artistas eran perseguidos y exiliados ahora se compran me parece que es una tragedia artística para los músicos y para los artistas tener connivencia política formar parte de la propaganda política los kirchneristas querían que tocara para ellos era flor de negocio pero no acepté es un dinero grandísimo que podía servir para la salud o la educación la plata que tiene el gobierno no es del gobierno es nuestra nosotros los ponemos a ellos para que le administren nada más rotundo Cordero ¿cómo anda diputada? bien? gracias por estar no, ustedes por invitarme me gustaría que opinara con respecto a este tema de los artistas y la política sí estaba pensando me parece que hay una cuestión una cosa es cuando un acto partidario en eso van si van cantan cantan los compañeros a título de colaboración como recién decía él otra cosa son los espectáculos públicos que se organizan más allá si lo organiza el gobierno nacional el gobierno de la ciudad que son un componente para que la gente pueda acercarse de otra manera hay gente que no podría acceder a espectáculos sean recitales de rock sean conocer ciertos artistas así que me parece que eso aporta a la cultura haría la diferencia al tema de los actos que son netamente partidarios que eso es otra cosa claro lo mismo que se le critica al gobierno nacional se le critica al gobierno de la ciudad también que organiza shows también es plata que siempre está en discusión porque uno dice pero yo creo que es importante es importante yo le decía el tema por ejemplo en mi provincia cuando fue lo llevaron a la calle corrientes la república de corrientes cuando va a calle 13 la mayoría de los chicos que fueron no podrían haber pagado una entrada y sin embargo es tan importante que hayan podido escuchar un grupo con la trayectoria y el mensaje de calle 13 por eso yo reivindico ese tipo de actuaciones y no lo entiendo como un gasto sino algo que ayuda yo creo que una cosa como es el tema de los artistas hablábamos primero de los artistas que están a favor o en contra deberían conocer todos se los recomiendo si quieren ingresar y leer informarse aprender antes digo de ahí si emitir una opinión te hablé Jair lo sabe tomemos nota lo importante no toma nota porque realmente buscá ley 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 nacional de la música si sabes que pasa que van siempre los mismos nadie el mismo grupo cantan siempre los mismos siempre los mismos todos los derechos de los artistas todos los beneficios la UMI que es la unión de músicos independientes a Jair no lo llama no importa independiente no te estaba escuchando digo leamos eso y entendamos también lo que hizo este gobierno por los músicos porque hay tanto estamos hablando de otra cosa digo nadie lo hizo de un círculo cerrado por mi nadie ha hecho nada este gobierno no ha hecho absolutamente nada pero leíste la ley de la música estás enterado no pero además estoy enterado de la ley de la música sí es una ley de la música para mí bastante incompleta pero por lo menos hay una ley de la música los músicos han sido los únicos que han estado peleando por la ley del teatro por la ley de los libros por una cantidad de leyes impresionantes y no teníamos un espacio en realidad por el que pelear nosotros salió esta ley de la música bueno está muy bien no es cierto pero tendría que ser un poco más amplia Jair pero piensa una figura tan importante en este momento como Teresa Parodi seguramente la conoces sí claro mucho la conozco y tengo mucho afecto mucho cariño a Teresa una artista muy auténtica además bueno y que es militante del partido en el gobierno evidentemente es un puesto político el de ella el Ministerio de Cultura mira el gobierno puso el hecho perdón disculpame para mí es muy positivo el hecho ya de que hayan elevado digamos el nivel en el sentido de que antes era una secretaría la cultura y ahora es un ministerio ya es una cosa a favor la verdad que el gobierno es cierto puso millones en cultura en música concretamente yo tengo varios gastos 85 recetales de Manuel Quieto y La Mancha de Rolando por ejemplo amigo de Vudú 40 mil pesos por show 5 recetales de Fito Paez 2 millones 178 mil pesos son 435 mil pesos por show tenés ficciones en televisión por 52 millones de pesos yo lo que digo no está mal no está mal pero deben para mí darse dos requisitos fundamentales primero rendición de cuentas ¿te acordás de lo que hablamos la otra día del Inca? que empezaron a aparecer gastos Mercedes Morales raros no solo eso gastos películas que nunca salieron a la luz y eran un millón por cada película y películas que nunca se vieron y segundo que el artista que es lo que tenés vos tenga absoluta libertad pese a recibir ese dinero que es lo que decía el otro día Andrés Ciro Andrés Ciro decía es fundamental citando Jauretche no terminar siendo una herramienta servil del poder porque si me contratan y yo tengo que decir exactamente lo que quiere el gobierno no pero además tiene que ver un poco con lo que hablábamos que una cosa que me parece bárbaro es que se le pague a alguien que va a tocar a un como calle 13 pero calle 13 no empieza a decir por favor voten a este gobernador que es maravilloso eso es lo ahí es donde el tema provoca rispidencia no te quiero interrumpir no te quiero interrumpir pero a quien escuchaste que haya dicho en un recital hola a todos voten a este a quien escuchaste nombrame a alguien algo parecido no 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 es más sutil un poquito más sutil un poquito más sutil ¿para qué está supermanager? ¿cómo andá? no hay Fabio a ver gracias a todos por estar chicos yo lo que quería decir es que a mi me parece fabuloso que se invite a distintos artistas y se les pague lo que corresponde para que puedan brindarnos su música el tema para mi pasa por otro lado no es tampoco un tema de si se identifica con ese signo político sino que lo que se debe pagar en mi opinión es exactamente el mismo precio que sería si fuera un privado y a veces las cosas que se trascendieron en la prensa es que eso no es exactamente así más caros a ver vos sos militante del yo soy militante del Frente Renovador y Miguela vos sos militante de Movimiento Evita Movimiento Evita te quiero escuchar ¿está bien o está mal? no yo pienso que son artistas que es como dijo Brancatelli digamos ningún yo he visto muchos recitales en vivo y no escuché ni a Fito Páez ni a Manuel Quieto decir estamos con Cristina vos en este gobierno no escuchaste decir a Fito Páez que todos los porteños era ridículo lo que habíamos hecho cuando ganó Macri pero no lo hizo recital no fue un recital no fue un recital es una opinión de él perdón no los viste en la primera fila en los actos de Cristina estoy hablando particularmente de los recitales a los que yo asistí por lo menos no he escuchado jamás eso me parece que son recitales que están bien que estén pagos no veo porque esté mal y de hecho se sabe ¿no es cierto? y no hacen apología me parece al gobierno a ver Denise yo creo que está bueno que los artistas que están generalmente más cerca de la gente se acerquen al gobierno de turno o no para sentir una cercanía entre lo que vendría a ser la política y el pueblo por supuesto sin hacer demagogia y sin hacer con esto un uso colateral de todo esto Sayana dice que no sí yo creo que la música hola Jairos hola te admiro creo que la música siempre es transmisora de ideología estamos cerrados y pensamos que por poner determinado artista toda la música desde el tango en sus orígenes es transmisora de ideología con el gobierno de turno o en contra del gobierno de turno siempre hay una ideología que está en la música más allá del artista en sí hablando de ideología vamos a ver un informe que tenemos porque el programa de la televisión pública C7-8 ataque a intratables diciendo que somos tramposos la verdad que es espantoso que te tienen eso y más cuando uno es una persona honesta laburante y por sobre todas las cosas que trabaja desde la desde la pasión aguanta Santiago del Moro y con el corazón mira la grieta en los medios ayer el programa estatal 678 utilizó su espacio para atacar a intratables nuestro primer informe de hoy que les va a mostrar cómo se ven las inundaciones por el canal del frente para la victoria no del frente para la victoria el candidato que viajó a ver cuatro partidos del mundial realizó anoche una de sus clásicas operetas observemos cómo cuando habla Scioli es interrumpido permanentemente y la producción del programa lo perturba con efectos de sonido en cambio cuando al ratito salió por teléfono masa reinan la paz y el silencio cada minuto que pase la gente va a convencerse más de que cada vez que sintonice de América de aquí al día de las elecciones va a ver la campaña de Sergio Masa si tratamos de deconstruir las distintas operaciones mediáticas que hacen el que no la quiere ver es por eso porque no la quiere ver y prefiere creer eso no sé por qué es más banal ir a ver un partido de fútbol que ir a un programa de televisión esa noche nos hacen adaptarnos a nosotros a los códigos de la farándula y el político no se puede modelar no se puede dejar modelar por los códigos de la farándula me impresionaba ver cómo Santiago del Moro quería corralar a Juan Car en ese sentido yo sé que hay mucha gente que piensa si ir o no ir pero no ya porque griten todos al mismo tiempo y uno no puede argumentar sino porque tienden trampas aparte la rusa me encanta creo que la rusa es la mejor panelista de la televisión aparte no me puede decir Sandra Russo a corralar a Juan Car que es un hombre que admiro estoy trabajando con él en un evento que vamos a hacer juntos ahora en diciembre donde va a bailar toda la Argentina donde creo que todos los políticos ustedes nosotros deberíamos aprender de Juan Car y hay una cosa que no me banco yo puedo hacer este programa porque en este teléfono yo no tengo ni un contacto de ningún político yo no me saco fotos con los políticos trato de prácticamente no tener ningún contacto para poder hacer desde la honestidad este programa yo trato con el mismo respeto a la diputada gracias por venir que a Jairo que a la vicejefa que se fue es más y me parece poco poco honesto porque si hubo gente hubo personajes o personas que estuvieron bien tratadas y cuidadas en este programa fue Daniel Scioli nunca un programa fue tan lento tan respetuoso tan pausado como cuando vino Daniel Scioli él pidió algunos requisitos que obviamente se le concedieron pidió grabar un rato antes muchos pormenores de hecho yo les estoy contando mi libro donde hablo de todos los políticos pero no me gusta que me corran por ese lugar y saben por qué no me gusta porque yo soy una persona democrática a mí muchas cosas de este gobierno que me parece que están muy bien hay muchas cosas de la Presidente que respeto y reivindico y a mí ustedes desde ese programa me están poniendo en contra de la Presidente y yo no quiero estar en contra de la Presidente entonces ustedes con esos informes con esos comentarios me ponen en mí que soy un comunicador un humilde comunicador enfrente de una Presidente que yo no quiero estar y por el otro lado me parece injusto que siendo una persona honesta que pago mis impuestos como debe pagar toda persona de bien se utilicen para hablar y señalar mi trabajo si yo opero para alguien si yo recibo sobres si ustedes ven algo en mí denuncienme vamos a la justicia pero no monten campañas contra por lo menos una persona honesta si hablen de algunas cosas puntuales que se habla del programa pero ruso no me puede decir Sandra ruso no me puede decir que yo quería corralar a Juan Carr no está bueno no está bueno porque somos somos seres humanos yo soy un papá y porque me parece que no contribuimos a la democracia y me emociono cuando pienso en la obra de Juan Carr y todos ustedes y nosotros deberíamos aprender mucho más de este señor pero es curioso que se hable desde la televisión pública de operar porque yo antes decía el canal que recibe una denuncia de la UDBA por persecución política y censura el otro día y nada supuestamente la denuncia es que no le podían hacer notas a Lear a Gestamp a Donnell a la comunidad que tapan todo eso no dijeron absolutamente nada y para mí es infantil defenderse de 678 por cómo ellos conciben el periodismo pero evidentemente no vieron tampoco la nota que le hicimos a Massa el día que vino acá al piso el día que vino acá Sergio Massa al piso que fue hace 3 o 4 meses un poquito más le dijimos de todo criticamos la alianza pero por eso te digo me parece infantil pero también está bueno que ellos lo sepan porque se ve que no hubieran bien el programa criticamos la alianza de Massa con Otacé dijimos que el Frente Renovador tiene a Reutemann a Felipe Solá a La Habana y a Adair que no son muy renovadores discutimos la falta de cloacas en Tigre anteayer mismo le discutimos a Massa por qué se inundó Tigre entonces la verdad tener esa concepción de que nosotros operamos yo tengo la libertad en este programa que venga alguien y diga cosas tremendas de Massa como lo han dicho acá viene gente y dice cosas tremendas del gobierno de turno viene gente y dice cosas tremendas del PRO y acá todo el mundo de hecho tenemos una diputada oficialista viene qué se yo esta semana estuvo vienen muchos más invitados quinceaneristas bueno perdón vienen qué muchos más invitados vienen más invitados quinceaneristas todos los días hay pero quiero que les vos porque vos te sentís acá perseguido acá te dicen yo voy a decir las dos cosas yo considero que no vienen más invitados quinceaneristas pero fue una cuestión tal vez porque no quieran venir porque el gobierno este tiene que gestionar acá vienen los que necesitan espacios para para darse a conocer pero es mi opinión pero es mi opinión pero es mi opinión me pregunta a mí puedo hablar si puedo hablar puedo hablar me parece que es una cuestión hasta creo que de elección no estoy diciendo para diferenciarme de lo que ella cree yo no creo que es así pero nunca me sentí presionado y esto es cierto es verdad que también ahora está Sofía pero en cuanto a proporción digamos hay mucha más gente que opinan y Fernando Braga que tal vez tampoco se intencionan no hay muchos periodistas que quieran tomar la posición que tomo yo y que toma una Sofía pero digo esto o sea me parece que no tenemos por qué dejar entrever que todos los que nos tenemos una militancia de kirchneristas tenemos una militancia no yo no hablo de militancia yo digo que yo no la tengo no sé a quién voy a votar yo tampoco tengo una militancia política ah bueno perfecto pero yo simplemente soy una periodista que opina todos los demás somos de la OPPO y vos sos como no no es de la OPPO creo que lo que está queriendo decir es que de alguna manera también en las opiniones de nosotros muchas veces digamos quienes a veces bancamos ciertas cuestiones estamos un poco más en minoría que otra cosa según el tema según el tema también depende y a veces es transversal completo con algo perdón completo con algo yo creo que al hacerme cargo de algo con el cual yo simpatizo a mí se me ha acusado un montón de cosas y se me sigue acusando y tal vez tengo la misma postura que puede tener Silvia Silvia considera que ella es objetiva y que ve la realidad porque lo dice en su lugar que Pablo hace lo mismo que María Julia hace lo mismo digo acá hay que respetar como opinamos diferentes no porque alguien es opositor es objetivo es cool y está bien y el que me apoya o cree en algo es pago está mal y yo soy para yo soy que voy en contra de todos perdón yo no voy en contra de todos como yo hay millones de personas que opinan entonces que yo acá sea uno contra ocho no significa yo sea el errado yo le voy a decir algo yo no opino ni como Brancatelli no opino ni como Silvia y puedo convivir con ellos yo no opino que la persona que siente o que tiene otras convicciones diferentes a las mías sea mi enemigo o sea mi hijo de puta yo no lo siento así y de hecho que me parece buenísimo que pase esto porque así se construye la democracia de hecho hay chicos que pertenecen a todos los partidos que tienen toda la ideología y a mi me parece genial que venga una persona a mi me encantó cuando vino del día al programa después no quise venir más está invitado saludos que se fue a un hospital después barrió también si quiere venir está todo bien no hay problema personal con ninguno porque creo que en definitiva la que eliges es la gente y como yo les digo siempre la única verdad es la tuya que le digo al televidente porque en definitiva es una verdad que irá construyendo día a día porque no existen las verdades absolutas la verdad ¿qué es la verdad? es la de cada uno entonces yo no estoy quien para decirle cómo debe pensar la gente trato y de corazón se los digo porque soy una persona de bien de tratar a todo el mundo con el máximo de los respetos obviamente que hay personas más apasionadas hay programas donde hay mucho más gente hay programas que se te van de las manos pero ver detrás de todo es una o editar todo para que quede una campaña ¿viste? ¿qué sé yo? yo tampoco no sé diría tantas cosas la quiero escuchar a usted diputada por favor ¿con este tema? sí en general lo que está pasando en la sociedad que uno piense que el que siente diferente es mi enemigo es un HDP tremendo lo que me pasa yo me siento que a veces ese tema decís que sos kirchnerista y estás sospechado de cualquier cosa y si sos opositor lo que decía parece que tus opiniones no ser opositor y no ser kirchnerista también voy a contar una infidencia miro el programa de ustedes más que 678 pero hay algo que comparto de lo que decían ellos que es yo veo que también en este programa por ahí hay una mayor presencia opositora y no con vos porque la verdad que lo que vos decís yo lo respeto y te pinta tal cual sos pero desde el panel por ahí hay una cierta agresividad se te corta lo que estás diciendo me costó tomar la decisión de venir encima que los del interior que se yo todos ustedes los miro en la tele si los miro en la tele y de golpe estás acá pero a veces se hace difícil y se nota esa cosa cuando sobre todo son temas candentes hay como una cierta agresividad del panel cuando las opiniones no les gustan y me parece que eso no está bueno no discúlpeme señora porque nosotros estamos en el panel si no hay una confusión una cosa es que haya debate una cosa es que usted vaya a un programa un programa como 678 que es toda una cosa lineal donde todo el mundo cree lo mismo y el que dice algo distinto es un opositor en todo sentido y otra cosa es lo que generamos acá que por ahí es una polémica un debate pero creo que nunca hay destrato que no hay maltrato podemos opinar distinto la polémica me gusta pero que usted diga tuve que evaluar venir acá la polémica me gusta la polémica me encanta yo lo entiendo a la diputada porque hay muchos políticos que no quieren venir bueno pero es un debate es un programa que se evita mucho se debate mucho hay gente que se lo hace y si es un debate ahí no te da el tiempo para decir lo que pensás y a ver los tiempos ¿tú sí querés opinar de esto? no yo la verdad que no he tenido muchas trabas o inconvenientes en cuanto a los medios y demás he sido invitado en medios oficialistas en medios no oficialistas es más hice un programa de radio durante varios meses en la radio nacional folclórica con absoluta libertad y me he movido ahí he pasado canciones que me gustaban a mí nada más un programa muy personal y me he movido sin ningún inconveniente he cantado para partidos que no tienen para provincias que están gobernadas por partidos que no tienen nada que ver con el gobierno nacional y lo contrario también es decir y así debe ser no he tenido ningún inconveniente y creo que es lo lógico es lo normal así debe ser como tiene que ser las cosas chicos la democracia nos costó tanto y es tan nuestra pero cuesta pero la tenemos que proteger entre todos sí, obvio y repito la persona que piensa diferente a mí no es mi enemiga claro tiene otras convicciones otros ideales yo lo debo respetar yo trabajo en la radio con Bracatelli trabajo acá pensamos distinto y podemos convivir genial trabajo con Silvia pensamos distinto y podemos convivir genial por eso no me gusta cuando entramos en otro terreno porque cuando vos te tiran con cosas tan pesadas tan sucias me ponés en el lugar de enemigo porque jode yo no lo tengo por lo que por sí jode el periodismo crítico no a este gobierno le jodió a todos los gobiernos a Menem también le jodió a Alfonsín también le jodió a este gobierno especial a este gobierno particularmente porque tiene una obsesión con los titulares con cómo se va a titular mañana qué va a decir el diario mañana hoy o ayer fue que Pichetto ayer les pintó la cara en el Senado cuando dijo no nos interesa desmonopolizar nada con la ley de telecomunicaciones estamos favoreciendo más a telecomia telefónica lo que quería decir Pichetto lo que quería decir Pichetto es el problema con Clarín no es la concentración a ver no lo dijo tan linealmente pero de alguna manera eso es lo que estaba diciendo el problema es que nos critica Clarín o sea el problema no es que Clarín sea tan grande el problema es el contenido del grupo porque al final lo que estaba diciendo no estamos hablando de la cuestión periodística estamos hablando de que le molesta la crítica entonces lo que decía Pichetto en definitiva con esta nueva ley de telecomunicaciones estamos beneficiando a un gigante a otro gigante como el telecomunicaciones te voy a cometer una incidencia cuando trabajaba en la época de la dictadura que a muchos les encanta recordar esa época mía hablábamos de lo terrible que era aquellos que decían lo que alguien les decía que dijeran pero siempre hablábamos de que lo peor de todo eran aquellos que hablaban diciendo lo que el otro esperaba que dijeran sin que siquiera se lo hubieran pedido que ese era el más lamebotas de todos y creo que es muy importante que tengamos muy presente que es muy feo eso y no le hace ningún bien al periodismo lo bueno es esto es el disenso es el respeto por lo que piensa el otro es polemizar es debatir pero no está bueno que todo como decías recién sea lineal que todos pensemos lo mismo eso no es periodismo trabajando en la dictadura podía haber disenso podía haber disenso posible en un medio de comunicación en plena dictadura militar vos podías decir denunciar que los militares desaparecieron no claro que no estoy hablando de otra cosa hablo de lo que estábamos hablando no 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 parece Sofía ayer cuando yo hablé de la niñez que me hicieron que dijeron que yo comparaba a la FARC con Casey jamás comparé a Casey con la FARC pero no importa callate te lo digo lo mismo que ayer pero no hay disenso todo el día con la misma piedra te das cuenta que no cumplís con lo que decís estamos hablando estamos en disenso yo para mí hiciste eso Sofía sigo hablando con vos te pone nerviosa ayer ayer hablaron de esto yo jamás comparé la FARC ni los chicos que hacían la colimba en Israel estaba hablando de la niñez entonces comenté esto hablando del 678 no me voy a ir a la dictadura como quisieras no voy a ir ahí comenté esto hablando de los obsecuentes que dicen aquello que el de arriba quiere escuchar que me parece que es lo peor del periodismo he dicho igual no nos vayamos Sofía acá lo grave es que un grupo de falladitas nos descalifica desde un lugar porque no son ningunos periodistas que cuando los vemos nos tiemblan las piernas y nos descalifican diciendo cosas que no son ciertas entonces tendríamos que estar molestos con esa manga de obsecuentes que hacer eso nada más igual respeto vamos a dejarlo vamos a cargar los ánimos manga de obsecuentes para mí son obsecuentes no los respeto perdón no los respeto no me parece respetable la respuesta no los respeto si ustedes los respetan los felicito vamos a otro tema que tiene que ver con Bocio versus la jueza Sandra Salgado Arroyo y todo lo que ha pasado con LIDAR mirá la jueza Sandra Arroyo Salgado emitió una orden al Ministerio de Seguridad de la Nación en el cual le indica y le ordena en realidad que no actúe gendarmería en los cortes que se producen en la Panamericana después de la decisión de la jueza Arroyo Salgado la respuesta del titular del ANSES Diego Bocio no tardó en llegar una jueza ha impedido que el Secretario de Seguridad Sergio Berni utilice los medios que tiene para garantizar derechos preservando la paz social preocupa que ciertos jueces desconozcan el impacto social y político que acarrean sus decisiones parece que viven en otro país una jueza no puede inhabilitar al Estado ni a gendarmería en su función básica de garantizar con paz libre tránsito según la Constitución Nacional el Secretario de Seguridad Sergio Berni viene llevando adelante un trabajo imprescindible y profesional que garantiza libre circulación miles de bonaerenses son presos de cortes diarios quieren llegar a horario al trabajo y poder volver a su casa con normalidad es su derecho y en nada se invalida el legítimo derecho al reclamo que siempre fue y seguirá siendo respetado por este gobierno es más que la pérdida del sentido común de muchos jueces se trata del sentido social del compromiso ciudadano en decisiones de impacto público Johnny por favor Nicolás del Caño me parece que lo que cambió todo fue el caso del gendarme carancho ¿te acuerdas? se acuerdan de la historia que el gendarme se tiró de palomita que fue un papelón total de la gendarmería ahora ¿qué va a pasar ahora? porque si la gendarmería no va Bernie está enojadísimo está muy caliente y dice yo prefectura no mando porque la fuerza que tiene que ir ahí es gendarmería entonces hoy que hubo un corte si llegaban a cortar cortaron la colectora si llegaban a cortar la Panamericana ramal central podían estar horas y horas porque nadie los iba a ir a sacar ¿y quién iría? porque tenemos fuerza esto que es provincia de Buenos Aires ¿y qué mandas a la policía? porque la Panamericana es federal entonces tenés que mandar una fuerza federal la gendarmería está suspendida Bernie no quiere mandar prefectura y policía federal no sirve para eso según Bernie ahora y si solucionamos el conflicto no sería más fácil resolver el conflicto de Leal pero claro vamos a la cuestión de fondo ¿por qué el Estado no está mediando en este caso en favor de un grupo de trabajadores que hace meses que están reclamando por volver a su puesto de trabajo esto es una consecuencia del conflicto de fondo ¿y dónde está el ministro Carlos Tomada? lo que dice el gobierno es que los trabajadores son de izquierda del partido obrero y hacen esto para cobrar visibilidad por una cuestión política lo dijo Bernie muchas veces bueno en instantes tenemos una sorpresa para Brancatelli en su cumpleaños una sorpresa pero antes tengo que tratar un tema que yo me enteré de todo esto a través de Twitter mi cuenta de Twitter es arroba Santiago del Moro gracias por escribirme y me empezaron a llegar mensajes con esta foto Lucas Fernando Díaz aquí están con nosotros Nadia y Arturo los hermanos de Lucas Arturo no pudo venir ahora te cuento por qué bueno contame un poquito cuando desapareció y sé que hoy hubo novedades sí Lucas desapareció hace 26 días el viernes 10 de octubre a las 16.09 de la tarde lo vieron por última vez en la intersección de las calles avenida Juan B. Justo y San Martín en el barrio de la paternal él tenía que ir a pagar el alquiler de su departamento hacía un año que vivía solo en paternal es una persona consciente Lucas no tiene antecedentes neurológicos no tiene antecedentes de adicciones no tiene antecedentes penales se dirige a pagar el alquiler de su casa pero nunca llegó nosotros hace el sábado 11 a las 4 de la tarde es decir 24 horas exactas de que mi hermano no tuvo contacto con nadie hicimos la denuncia en la comisaría número 13 de Capital primer indicio de que Lucas jamás hizo una cosa así por eso la familia en 24 horas hizo tan rápido la denuncia interviene la fiscalía número 37 de Nación a cargo interinamente de la doctora Marcela Sánchez interinamente y te lo recalco porque la fiscal es titular en otra fiscalía entonces lleva la causa la doctora Echepare la doctora Echepare hasta el día de hoy maneja solo una presunción cómoda de que mi hermano se fue por su propia voluntad y así va a volver porque es varón no es mujer porque tiene 22 años porque llevaba plata para pagar el alquiler y justo coincidía con el fin de semana largo como si hubiese sido de joda se fue de gira me dijo puede ser un hippie que esté en el sur vendiendo saumerios me dijo ahora y tu hermano lo vieron hoy en la plata mi hermano te cuento que esta es la novedad que yo quiero contar nosotros te aclaro Santi antes al día 11 de la desaparición de Lucas yo soy abogada tengo amigos en la justicia tocamos a Bernie que nos atendió a la doctora Giscarbo que es la procuradora y para que la gente lo entienda la jefa de los fiscales hablé con Guado de Pedro con Franco Picardi con el doctor Jorge Gabriel Rizo que es mi padrino y nos ayudó a hacer la denuncia por eso también me la tomaron a las 24 horas Jorge Gabriel Rizo es el ex presidente del colegio de abogados de capital la doctora Lampolio defensora de la ciudad de Buenos Aires nos acompañó a ver la causa el doctor Lisandro Yofré nos presentamos como parte querellante porque nos estábamos dando cuenta ya de que la fiscal no quería tomar medidas y que la doctora Chepare no le importa investigar te cuento Santiago hoy a mi hermano a las 6 y media de la tarde lo vieron en la plata en la calle 12 y 64 en la YPF que hay ahí te cuento Santiago que lo paró la policía bonaerense porque lo vio perdido desorientado te cuento que Lucas entregó su DNI te cuento Santiago que fue un juez de casación amigo mío de la plata hasta la plata y corroboró esto y lo dejaron ir ¿sabes por qué Santi? porque jamás la bonaerense estaba enterada de la búsqueda de Lucas porque no se cerraron las fronteras porque gendarmería no lo sabe y porque así que estábamos hablando de democracia ni al Estado Nacional ni al gobierno de la ciudad de Buenos Aires le importan los desaparecidos en democracia entonces hoy mi hermano yo exijo por favor a la gente de la plata la solidaridad que tuvo esta chica que me llamó gracias gracias porque me dio la esperanza de que Lucas está con vida y para cualquier dato hay un 0800 0800 555 5065 buscamos a Lucas hay un hashtag también en Twitter la verdad que ha sido tremenda la campaña que se ha hecho todos colaboramos y el dato es que hoy lo vieron en la plata así que para toda la gente en la plata a las 6 de la tarde por favor Lucas tiene tatuajes uno en cada lado en uno dice Nidia en otro dice Ángel son los nombres de nuestros papás tiene un tatuaje a la altura de la cintura que dice no olvidar siempre recibir y mira las hipótesis Santi son 26 días desde que le robaron desde que lo tenían y lo soltaron por la presión mediática desde que tuvo un brote psicológico porque cualquier psiquiatra sabe que entre los 17 y los 25 de la noche a la mañana puedes tener un brote psicológico hoy Santiago lo que estamos pidiendo acá y por eso no vino mi otro hermano se fue a la plata con 25 amigos de Lucas a buscarlo y te cuento que llegamos antes que la policía te cuento que hace 5 minutos hablé con Bernie con el secretario de Mariano Ruiz del Ministerio de Seguridad hablé con el Ministerio de Justicia también y por supuesto la fiscal no se animó a llamarme entonces lo que estamos haciendo acá es que todos los medios sepan que los desaparecidos en democracia no son buscados Juan Carlos se comunicó con nosotros sabe de esto nos ayuda en la difusión te cuento Santiago de que mi otro hermano está buscándolo yo pido por favor a los responsables de esto que hoy a Lucas lo traigan a casa y le advierto a la doctora Chepare y a la fiscal Marcela Sánchez que mañana si Lucas no está en casa vamos a usar todos los recursos para que sean separadas del Poder Judicial muchas gracias a vos muy bien muy bien fuérzame que tremendo por favor sabés que tenés muy buenas amigas porque claro sí sí el sábado la desesperación de los hermanos imagínate te cuento ahí se aflojó pero dijo todo lo que tenía que decir con una firmeza extraordinaria pobrecita lo que está pidiendo es encontrar a su hermano la desesperación pero que estos casos son muchísimos queda inútil no se puede creer queda inútil bueno Jairo gracias por estar con nosotros ojalá que no es un gusto es fresco quiero invitarte quiero invitar porque ahora tenemos una sorpresa miren la torta que le hizo la gente de Tortas Art a Brancatelli mirá mirá tenemos a su mujer o no vení vení mirá miren la torta chicos el escudo mirá ahí lo tenemos mirá Brancatelli emocionante ¿cuánto cumplís? 38 bueno bueno y linda torta gracias un pendejo mirá ¿este es el regalo? mirá la bolsa un poco pobre digamos de quién es de quién es la idea ya veo que no ¿de quién es la idea esta? le déme la bolsa linda 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 sacala adentro a ver ¿qué producción? a ver ¿qué te regalaron? bueno acá habrá ahí el plan ARA 12 el plan ARA 12 que yo tomo las vidrieras abrado por todos a ver qué más hay una agenda del plan Progresar el programa Progresar una carta de todos los compañeros y una remera que la voy a usar con todo placer con todo gusto que está buenísima mirá a los buitres pegándole una patada en el tor a los buitres firmada por Axel Kicillof que no sé si usarla porque no la quiero lavar Axel Kicillof vecino de Villurquiza así que ahí está Axel Kicillof también veintratables no sé si lo mira pero firmó la remera muchas gracias muchas gracias por todas las firmas para que tenemos un mensaje porque hay más sorpresas en este momento donde tenés que llorar tenemos la sorpresa que viene desde otro lado del mundo en este momento hay que tener cuidado porque te vas a emocionar vos también mirá mirá si está haciendo así si está así para emocionarse presenta la sorpresa a Brancatel la gente de Cénero trabajás mucho te ocupás de todo nada más llegó a la Argentina Cénero Day energía concentrada y natural en sobrecitos mirá la imagen Cénero Day es un polivitamínico energizante concentrado con extractos naturales de ching-seng, ginkgo, biloba y guarana se prepara como un jugo y viene en sobrecitos de bolsillo que podés comprar cada vez que los necesites si estás agotado te cuesta arrancar o se te acaban las pilas probá Cénero Day te da la energía que necesitas en cada momento lo podés tomar en el trabajo en el gimnasio donde quieras lo encontrás exclusivamente en farmacias Cénero Day energía concentrada de bolsillo la sorpresa para Branca Telly hoy es su cumpleaños está su mujer ¿la mostraron? está muy linda ahí está Cecilia preciosa está Cecilia divina eh gran gran periodista periodista abogada colega de TN además hizo una torta riquísima ¿todo bien? divina buenas noches a todos ¿les gustó la torta? sí super a mí me debes la de San Bayón está todo comprado la semana que viene no, no, no prometo la semana que viene está la torta ahí está uno puede pensar cómo hizo semejante cosa para lo mejor la verdad es un misterio algo tendré algo tendré chicas Ash tiene de todo lo que te guste diseño, calidad y todo en sandalias botas de cuero elegantes, modernas y como empresa sorprendete con Ash y ahora Ash también te invita a sus desfiles mira Ash tiene toda la moda y los productos que marcan tendencia y ahora además de encontrarlos todos los días en sus locales te invita a descubrirlos en sus desfiles acercate y sorprendete con Ash todos los sábados a las 17 horas en Malavia 1667 Palermo la sorpresa para Brancatelli es es antes Triunfo Seguros para disfrutar un verano seguro la mejor cobertura para tu hogar y tu auto la encontrás en Triunfo Seguros elegí disfrutar tu verano seguro elegí Triunfo Seguros un mensaje de amor para Diego Armando de parte de otro Diego Armando hola Branca acá de Dubai te quiero mandar un beso enorme te quiero desear un feliz cumpleaños ojalá que que siga tu carrera como la estás llevando la estás llevando un fenómeno porque veo que que sos honesto que sos un tipo que dice las cosas que que siente que somos kirchneristas que somos cristianistas y ojalá que te pueda dar un abrazo en muy poco tiempo para festejar este cumpleaños sos una fiera nunca voy a olvidarme lo que me defendes siempre cuando los giles son muy giles si yo fuera Maradona Diego te emocionaste te emocionaste si me emocioné mucho siempre me emociona me moviliza me sensibiliza este Diego Armando Maradona aunque los giles hablen y aunque los giles estén siempre serán giles y Diego siempre será Diego esa es la diferencia los giles serán giles y Diego siempre va a ser Diego gracias Branca tenés feliz cumpleaños gracias gracias por la sorte Jairo presentando disco nuevo si así es mañana mañana donde en el ópera ópera ahora a las 8 y media hiciste un disco de covers no es un disco que tiene se llama propio y ajeno es decir tiene canciones en las que yo he participado en la parte compositiva algunas con sobre poemas de Mario Trejo ah mira vos seis pensé que era un disco de reversiones no 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 dos canciones con Daniel Salsano con quien trabajo habitualmente una canción que hicimos hace muchos años con el Aria Blasquez y ahora recién pero ahora es un tema de los Beatles un tema de los Beatles grabé en la parte ajena digamos las canciones ajenas una canción de los Beatles que grabé con Pedro Aznar If I Fell y lo grabamos a la manera de los Beatles bien con la técnica Beatles en inglés una canción de Parito Ortega Corazón Contento una canción de Leonardo Fabio ella ya me olvidó una canción de León Maslía Viró mis servilletas la de Corazón Contento es maravillosa no 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 es así no es así tiene una historia maravillosa para mañana mañana 20 y 30 en la ópera gracias por venir no por favor muy bien gracias por estar saludos a ti gracias bella mujer gracias disputada por haber venido gracias a los jóvenes que nos han acompañado hoy hubo poco tiempo en el programa de hoy gracias por estar chicos y nos vamos con la imagen de esa torta miren lo que es arte puro ahora vamos a compartir gracias a la gente de Polis buenísimo el reloj Polis de hoy One Million como siempre Paco Rabanne One Million lo más y gracias a la gente de Dashi el mejor sushi de la Argentina con ese marco nos vamos sigan con animales sueltos chau los muchachos de la misma que los muchachos de la misma y como siempre salemos chau 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 ¡Gracias!